¿Qué es lo que hay que cambiar? Voy a intentar no ser demasiado extenso ni demasiado técnico. Desde el día 7 de mayo de 1880 hasta el día 28 de julio de 1988, la definición de zona marítimo-terrestre, que es dominio público, zona marítimo-terrestre, zona hasta donde alcanzan los temporales, ordinario, fue pacífica y nadie se puso tenso por culpa de esa definición. En el 88 de esta ley se cambia pensando con error, con error técnico y error político, que cuanto más, mejor. Y el cuanto más mejor es un error. Y dicen no. Ahora los temporales y ordinarios no. Los máximos temporales conocidos. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Que las olas saltaron el día 13 de marzo de 2008 el paseo marítimo de Gijón, de Santander y de San Sebastián y de otra ciudad del Cantábrico. Eso luego ha vuelto a pasar y antes pasó también. Y el gobierno se encuentra con el dilema de que ahora ¿qué hago yo? Porque tendría la obligación de declarar dominio público a esa zona. Es más, es más, están diciendo los tribunales que el dominio público no es por naturaleza y no porque lo diga un desplinde. Por lo cual, si nos atenemos a la sentencia de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, del casco viejo de San Sebastián y otras partes de Santander, de su historia y de otra ciudad del Cantábrico, es dominio público ya. Lo diga el gobierno o no diga el gobierno. Entonces, esto es una situación que no tiene ni cabeza, no tiene sentido. La sociedad no puede ser rehén de un capricho de la naturaleza y yo creo que es racional y nadie se tendría que ofender si volvemos a la definición de dominio público como temporales, ordinarios, zonal, antiguo, terrestre, que durante 108 años ha sido buena. Cambie, por favor. Entonces, la propuesta es cambiar a la definición antigua. Y esta es la proposición. Hay una serie de situaciones concretas y particulares sobre las cuales paso rápidamente que se ven afectadas por el concepto de zona marítimo-terrestre y que pedimos que no se ven afectadas. Porque cuando se invade, cuando el mar invade un canal o un lecho marino o algo parecido, eso también es dominio público porque lo hay vallos del mar. ¿Qué son los molinos de marea? Son joyas de la etnografía en donde desde época medieval se ha aprovechado la fuerza de las mareas, se escapa una zona, deja que entre el agua, la marea alta, y cuando va a salir ese agua, por gravedad, muele unas palas y se muele el trigo. Bueno, como son zonas que se inundan, las personas que tienen, las contadas personas que tienen los venidos de marea, están teniendo el problema de que dicen bueno, esto es dominio público y este lo ha perdido. Lo mismo con la salina, esto está en Lanzarote, bueno, es un ejemplo. Se inunda y como se inunda es dominio público. Entonces, ¿quién se va a meter a hacer ahí un negocio? Nadie. Y los borreos de las rías del norte de España, que son zonas donde a las rías se le han puesto, pero ya en épocas muy antiguas, unos muretes para evitar la inundación durante la marea alta. Esas zonas son zonas muy ricas de pastos que se privatizaron en época medieval y se han estado utilizando justamente para pastos. Son una zona muy visitada por las aves palustres y las especies palustres y las aves marinas y los ecologistas locales están muy de acuerdo con que los borreos no sean dominio público. Pero con arreglo, arreglamento de costas, los borreos son dominio público porque se dice que todo muro que impida por medios artificiales la inundación natural de un terreno se viene por nuevo puesto y entonces los terrenos secos que hay más allá son dominio público también. Eso, yo no digo que no esté bien, que está bien, pero que hay que atender a casos y situaciones concretas y estos tres casos yo creo que hacen atención.